Te vas por un momento Te vas diciendo que vuelves Que vuelves pronto a quererme más Te vas y yo presiento Que aquí se acaba todo Que ya mi vida no volverá Que triste agonía Tener que olvidarte Queriendote así Que suerte la mía Después de una pena Volver a sufrir Que triste agonía Después de caído Volver a caer Que suerte la mía De estar tan perdido Volver a perder Amor Amor sagrado Así me lo habías jurado Ante una virgen Ante un alfa Saliste igual que la otra Juraste muchas cosas Y al verme herido También te vas Que triste agonía Tener que olvidarte Queriendote así Que suerte la mía Después de una pena Volver a sufrir Que triste agonía Después de caído Volver a caer Que suerte la mía De estar tan perdido Y volver a perder Ahí quedó Algo por ahí Norteño Dice por ahí Gracias a sus amigos Saludando a todos Como no Saludando a todos Saludando a todos Saludando a todos